Youtube, si, si que tengo Te lo pongo ahora mismo Subo vídeos cada dos días Cada dos días subes vídeos Hombre, tú que estás ahí todo el día tirado hijo de puta y puedes hacer lo que quieras Puedes subir cada un día Tampoco me voy a subir mierda Si lo subo, lo subo, guapo Estoy con doble piña Bueno chavales, si es que acabo todo ayer, hoy empieza aquí En el móvil normal que no te dejes cliquear nada cabrón Tú lo puedes ver en streaming y está Hostia, hombre mejor Hostia, es la casa morada, va parada normal Te va, te va creo eh O lo he visto ahí de sumarse Aquí está Dale un tirito así eso, Juanca Perdón, 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 que se ha robado Con la puta, joder, le he destrozado Te salta uno por la espalda Oye, que jovencuda Esta gente como juega El tupo, el tupo Pa, pa, pa Que ayer la decisión la hacías tú y no salía muy bien Ay, ay, que muero Se lo cargan, se lo cargan Toma piña Oh, que le he dado, que le he dado La bomba está colocado Esta va a subir otra vez, el tonto Esta va a subir otra vez, el tonto Estaba donde me voy a quedar Si, ahí va a trazar Si, ahí va a trazar Toma esto, ahí No te ha matado de milagro, le dices, será Y yo te... Juenga, cuando a eso le das un tiro, ¿verdad? Y le dices... No te ha matado de milagro, el cara a cara mirando lo veo No te ha matado de milagro No te ha matado de milagro, le dices, será Si A mi me ha soplado, eh Yo me lo lío, yo me lo lío Vamos a pa, vamos a pa Pa Pa, ha visto, tío Ahí, ahí, al izquierdo le doy uno, ahí No, por nuestra base, por nuestra base Tío, lo que se ve está vivo Que la piña es esta, cabrones Que hace, hostia, está dentro de la Tío, me ha tirado él Que haces, rinche Oh, este león es muy tocado Me intenta pegar la piña, tío jajaja le tiran una piea y dice que haces tu maestro te vas a pegar la peña tío puso contoneo al gafa eh a que le he matado yo no si quiere le he dejado yo muy tocado eh antes de que se caen esa linea que llevas no me jodas me ha matado un tiro el goler en navidad devuelvo a mi casa sería un caramelito caramelito rico jajaja pero ya no vuelvo a la serie gany en navidad eh es a hitmarker lol se vuelve a tocar oh oh que piña que hitmarker a este que piña a tu alucinas pepinos en serio no si es la única persona que escucho que dice que alucinas pepinos jajaja prepárense para la siguiente batalla alucinas pepinos es que la gente de madrid la gente de madrid se pesa muy rara ¿sabes? yo alucino con beber hechos jajajaja pero eso es el fan coña tío para cambio de mano pepino alucino pepinillos es lo mas buscar y destruir pero que vaya piñote de cross a cross de mar te pierden el objetivo déjale que lo repito otra vez para sus viewers vayas pepino hasta con uno mas vale es buena aquí una vez creo que te están campeando un poquito creo creo pero me da a mi que me voy es que quien se ha apuntado eh hoy a infiniti tío por tu goles es que el madre mia fler donde nos metes a la mierda el mosquito tío vamos el flet ya va haciendo scores y eso ahi por si acaso después se nota el mapa mas complicado ahi de esos que son ahi interesantes claro a juenca que no se le vea mucho bien poña que se le vea mas mas destruyan el objetivo esto es un acertijo o si oh me ha hicieron una piña a mi si hacia alguien de medio la he intentado pegar oh he encontrado a un buen viene para esta gente me pare de saltar me estoy moviendo loco tío a 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